¿Anda fuerte el rumor de que Irina Baeva dejó a Gabriel Soto por otro? Resulta que la actriz de origen ruso fue captada en una reunión con Britt George, un actor de Hollywood que apareció en dos fotografías con la actriz en las que se les ve pasar un rato agradable. Las imágenes las dio a conocer el programa Chisme No Like, asegurando que podría existir algo más que una amistad entre ambos, luego de que Britt estuviera muy cerca de Baeva. El medio aseguró que estas fotos no son las primeras en las que aparecen juntos, pues han estado saliendo, aunque no dieron más detalles al respecto. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, porque se da en medio de los rumores de una posible separación con Gabriel Soto, quien continúa trabajando en México mientras su prometida se encuentra en Nueva York estudiando teatro. Y después de que se desató la noticia, Irina como que quiso disimularle un poco, publicando un video junto a Gabriel Soto, pero ¿qué creen? Son imágenes de un comercial que hicieron hace muchísimo tiempo, y no son tan recientes, dejando aún más en la especulación si realmente habrían terminado su relación, pues ya no postean imágenes juntos más actuales. Se dice que este actor de Hollywood, aunque ya es mayorcito, tiene muchos millones en la cartera, lo que pone en desventaja a Soto y por mucho, pero todo sigue en puro chismecito. Pero la que ha dado pie a que este rumor crezca aún más es Geraldine Bazán, pues cuando se publicó la nota le dio like como afirmando que es cierto que Baeva ya no anda con el padre de sus hijas, ¿será? De ser así, qué desilusión para Gabriel, pues hasta su familia dejó para llegar casi hasta el altar con Irina, y eso todavía estén veremos. Ay, esta Irina como que sí se tomó muy en serio las novelas que le gustaba ver en Rusia, que fue lo que originó que se viniera a vivir a México y estudiar actuación, como la telenovela Teresa de la que se dice ser fan, si hasta en el físico se parece, también habrá cambiado el amor por el dinero. ¡Gracias!